5 sentidos tienes tu, 5 sentidos tengo yo, con mis ojos puedo vamos a darnos juntos las manos nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar un saludo de apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies una sonrisa alegre y una vuelta de revés vamos a darnos juntos las manos nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar un saludo de apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo muy formal un saludo con los ojos, un saludo con los pies una sonrisa alegre y una vuelta de revés buenos días chicos, bienvenidos el día de hoy vamos a aprender una clase que es muy importante vamos a aprender a añadir y a quitar primero vamos a añadir cuando añadimos utilizamos el símbolo del más ¿sí? a ver, dos manzanas yo tengo dos manzanas y añado una ¿sí? entonces ¿cuántas manzanas tendré en total? contamos una dos y tres ¿cuántas manzanas tendré en total? tres manzanas tres manzanas tendré en total ahora chicos tenemos dos niños guitarristas y vamos a aumentar tres más ¿cuántos tendremos en total? contamos uno dos tres cuatro y cinco tenemos cinco taxis a ver, contamos uno dos tres cuatro y cinco y vamos a aumentar uno ¿cuántos taxis tendremos en total? uno dos tres tres cuatro cinco y seis seis taxis tendremos en total ahora para quitar utilizaremos el símbolo del menos tengo dos manzanas y tengo que quitar una ¿cuántas manzanas me quedarán? a ver dos manzanas y le voy a quitar una ¿cuántas me quedarán? solo una manzana ¿cuántas tortugas hay? cuatro cuatro tortugas y si le quito una ¿cuántas tortugas me quedarán? una dos y tres tortugas ¿cuántos perritos hay? contamos uno dos tres cuatro cinco y seis ¿cuántos perritos me quedarán si quito tres? a ver contamos uno dos y tres perritos ahora chicos recordamos cuando añadimos nuestra cantidad aumenta y cuando quitamos nuestra cantidad disminuye porque vamos a tener menos ¿sí? cuando añadimos tenemos más y cuando quitamos tenemos menos está bien chicos esta ha sido la clase de hoy nos vemos la siguiente clase vamos a ver